en el día de tu cumpleaños mañana un besito así es, así es ¿qué otra noticia tienes tú? espérate te iba a contar otra cosa te iba a contar dice hay mala onda dice tía Sonia comenta los motivos por los cuales descarta participar en la gala de viña la verdad es que yo le encuentro razón a la Sonia la quiero mucho, primero porque ella perdió un hermano y está muy afectada todavía yo lo conocí excelentes hermanos, de esos hermanos como yo pienso en mi hermano Nano de esos hermanos que yunta yunta, yunta, falleció por lo tanto no se puede reponer todavía todavía está muy mal y dos, ella dice ya pasé por la experiencia en que a la gente le faltara el respeto y no estoy en condiciones de volverlo me parece Sonia por favor no te metas en algo chao quédate en tu casa y velo por televisión mira Pati te cuento toda la razón yo te voy a decir algo yo la tía Sonia la conocí justamente en viña es una mujer es una dama encantadora simpática acogedora dulce te mueres conmigo no tendría por qué haber sido como fue oye me abrió las puertas de su casa lo que yo quisiera una mujer además siempre preocupada de sus hijos de esas mamás buenas apañadoras que van a ver yo creo que el gran triunfo del Nico Mazú fue gracias a que su mamá lo apañó siempre yo recuerdo a lo que ella se refiere cuando salió en una gala además que creo que la gala ya no se hace este año ¿no? creo que no creo creo que la convidasen se rearon de ella porque se puso un vestido y decían que parecía bolsa basura mira Pati fueron tan rotos esa es la palabra porque acuérdate que en esa época se comentaba mucho los looks y bueno y a lo mejor hay gente que tiene mal gusto y hay gente que no tiene el cuerpo de otras personas ¿por qué tienes que reírte? ¿por qué tienes que denigrar de tal forma a la persona? acuérdate cuando se reían de no sé del cuerpo del sobrepeso pasó mucho con maldita moda yo creo que por eso mismo nos siguió porque había como una oda a la burla y no comentaban el look sino que comentaban más bien el cuerpo de la persona y eso me parece una falta de no sé bien respeto pero no lo dan entonces a mí me da mucha pena que no que no hayan cuidado nuestra tía Sonia porque ella es un personaje de la cultura pop chilena mamá tía 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 yo soy vieja hueona vos soy vieja no me creen no solté la cabra chica aquí oye perdón por eso ni nada más de todas maneras pues hueona sí claro claro pero no oye Cata eso es muy eso es muy eso es muy gracias a Dios porque te tendría así hueona que te tendría así Gracias.